Yeah, 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 yeah Uh, 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 uh Que tiene tu amor que me hace danzar Que yo al tocarte no puedo parar Es algo que es muy difícil para comprender Es algo que corre por mis venas y todo mi sed Es algo que es muy difícil para comprender Es algo que corre por mis venas y todo mi sed Es algo super sonico, electrónico Super sonico, electrónico Amor volcánico, amor titánico Y de ese voltaje que me hace temblar Es algo que es muy difícil para comprender Es algo que corre por mis venas y todo mi sed Es algo que es muy difícil para comprender Es algo que corre por mis venas y todo mi sed Es algo super sonico, electrónico Amor volcánico, amor titánico Es algo que corre por mis venas y todo mi sed Es algo que es muy difícil para comprender Es algo que corre por mis venas y todo mi sed Nero y Adrián, no hay más que decir, para ti papá.